El viejo río El viejo río La tierra del chaco que brachera y montarás Prenderán mi sangre con un ronco zapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol Faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo De corrientes vengo yo Barranquera ya se ve Y en la costa un acordeón Giniendo vaso lento Llámame Rombo a la cosecha cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré Con manos curtidas dejaré en el algodón Mi corazón La tierra del chaco que brachera y montarás Prenderán mi sangre con un ronco zapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol Faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo, quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo, quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo, quiero yo, quiero yo Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo, quiero yo, quiero yo Plata blanda mojada de luna y sudor